Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Aguas que ahí va Doña Lidia con todo, dice... Niña Lidia, vengase. Está viendo, vengase, pida un raite y se viene, le vamos a dar un plato de sopa. Pero estamos hablando de verdad, no estamos hablando de mentira. Gente, dígale que se venga. Venga, Niña Lidia. Que está invitada siempre. Sí, es bastante, de todos modos es mucho. No, ya es conmigo, usted tiene que estar, señor. No, pero no está conectado. Le falta crema de mariscos, ya le echaron, ya le echaron. Le vamos a echar crema, no le preocupes. No, crema de mariscos ya lleva. Sí, ya lleva. Tenemos camarones, miren, tenemos camarones bastante. Ella va a llevar una olla, dice. Tía Lidia va a llevar una olla, dice. Mande un delivery, que se la mande. Vaya, ya llego, dice. Vengase, aquí la esperamos. Sí, vengase. Es una mariscada. ¿Por qué pone esa cara? Estamos cansados, esta sopa los va a dejar cansados. Desde los días estamos trabajando. Usted es tan mentiroso. Ay, chefe. ¿Qué van a decir mentiroso? ¿Qué es mentiroso? ¿Qué es mentiroso? ¿Ah, qué es? No aprende las cosas mías, oiga. ¿Tú nunca has dicho? Una no. Con todo. Una no es ninguna. Ya vale. Entonces, esto tiene que hervir. Sí. Solo que le deja falta un poquito de sabor. Ah, le vas a poner más. No, no quiero estar enganchado. Está bien. Le van a poner más sabor. Pueden llegar a debatirlo mucho hoy. No, no, no. Ya no. Y ya que estén viendo, y ya se la va a hacer el testado. O sea, no se van a hacer más sabor. ¿Cómo vamos a decir? Bien. Ahorita me pube a hares el vídeo. Estos son conmigo de pollo. Ah, ok, estos son conmigo de pollo. Sí, ya no es de pico. ¿Es la que hay? ¿Se va a amarrar? Sí. ¿Toma que un platillo aquí, va, Pauli, tomándolo esto caliente? ¿Les habla? ¿Les habla? ¿Les va a dar a probar? Sí. No, 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 no. No, esto es... Esto me quema la mano, esto es grosera. Esto es grosera con los viejitos. Esto es grosera con los viejitos. Tenga cuidado, usted no está viejita, va. Ah, sí, está bien. Sí, está con los viejitos. Pero bueno, yo creo que ya está... Sí, le queda. Sí, esto ahí le falta el... Sí, le acaba de echar el cocina de pollo. Sí, el árbol está crevado en el sabor. ¿Para qué hagas? Pero así ya está de bueno. ¿Verdad? Sí, como un tipo de cillita. Ah, ¿verdad? De consumir, o sal, o sea... Sí, un poquitito. El sal está bien. El sal está bien. Ajá. Un poquito más de consomero. Ajá. Miren cómo estoy entiendo eso. No, no, no. Sí. Sí. No, no es el consumo. Es que... Vaya, sí. A ver si el mundo se deja llevar, porque no hay comentario. A veces le dicen, no lo sé, está bien, pero... No, pero es la buena. A mí, yo lo aplauso, miren, es mi mano. No, no es el sabor real a lo que es marisco. Ajá, y todavía falta que... Sí, es que falta que hierve, el hervor es el que le va a hacer el hervor. Sí, pero con uno... ¿Cómo sabe a sopa marucha? Ajá. 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 No, me falta que te cuente. Sí, nada más que el hervor. Ajá. Ya con el dorqueta de camarón se lo siente. Con el hervor ya... A mí me gusta. ¿Verdad que está bueno? ¿Verdad que sí? Sí, ya no le meto. Chepe, preguntan aquí, sopa de qué están haciendo, dice. De marisco. Unas mariscadas, ¿eh? Unas mariscadas estamos haciendo, ¿qué están haciendo el Chepe? Chepe está haciendo, dice. Son entre todos, gente. Esta es una colaboración de todos. Y ya nada más, si usted que hierva va a ganar el sabor y ya nada más... Qué bonita alberca. Yo la verdad sí tengo ganas de meterme en la alberca, gente. Métese, güey. O nos metemos, Chepe, ¿cómo lo viéramos los dos ahí? Chepito, ¿cómo lo viéramos los dos aquí? ¿Quisieran ver, gente, un video, que salga un video de allí como para bañándome? Sí. ¿Sí? Pero juntos, bañándonos juntos. No, es que se va a caer el agua. No, ¿cómo crees? El cabrón está grande. No, no sale. Bien, ¿qué estamos los dos ahí? Sí, no sale. Está fresca, está rica. Un saludo a Blanquita, dicen. Saludos a Blanquita. Estos, allá, no sé, hay agua ahí con algo. Uy. Chomata dice que sí, no quiere ver los dos adentro. No, pero no. Yo no me meto. Yo sí, hágale una. No. ¿Por qué? No, porque no hay agua ahorita. Juntos, la gente dice juntos. No, pero es que les va a tocar cambiar a la gente. Les va a tocar cambiar el agua. Métas en los dos, la gente está pidiendo. Sí, no, pero no. ¿Qué más que se lo quiera? No, la gente no me va a dejar llevar. No, 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 gente. No, es que no. La gente quiere, la gente quiere. La gente viene a preguntar que si la quieren muy espesa, la mariscala, la sopa, o la quieren aguadita. O sea, porque también todavía falta la crema. ¿Qué tal es cosa? Ahorita déjala que se cueza bien y hazla como tú puedas hacerla. Como a tu gusto. Aquí la vamos a tomar. A mi gusto está buena. Ah, pues dale, echarle lo que le vas a echar y la pagas como tú la sabes hacer. Y ya. No, porque también a su gusto. No, 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 yo me la tomo como venga. Yo, yo, de sabores no sé mucho. Y suena que la esposa está bien. Sí. Siento que la esposa está más extensa. Sí, está en aguas. Bueno. Entonces, Chepe, se va a hacer o no, es que la gente quiere saber. La gente le gusta saber. La gente quiere saber si les vamos a meter. Yo le voy a ser sincero. Bueno, yo me meto a la alberca, va. Pero como ustedes lo están pidiendo, si yo veo por lo menos correr unas cinco ballenas, yo me meto. ¿Nos metemos? Sí, nos metemos, va. Pero yo si veo correr cinco ballenas, por lo menos. Va. Si no, yo me meto. Vamos con la primera. Vamos con la primera. No. ¿Y aquí en cuántos días? Pues tampoco. Yo si veo correr eso, sí, me entiendes. Yo me meto. Pero si no, la verdad no. Las diez ballenas. Invitaron a... No, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, que eso no es. Claro, ella siempre está invitada. Donde sea, está invitada. ¿Y la chopa? Yo no... No, ve. Ahorita tiene que vivir. O sea, que dice que nos ocupemos allá, que aquí como que estorbamos. Somos mentidos. Si nos dije que somos mentidos, papá. Nos dijo mentidos. No, yo no me voy a ver el video. ¿Los tengo mentidos? No, yo no me voy a ver el video. Sí. No, si los tienes que ser mentidos, papá. Sí, le digo, ¿y la sopa? Dice que... ¿Está llenado o qué? No, yo por ti va a ver. No, hombre, ella tiene que hervir un poquito más y... Está rica esta agua. Sí. La verdad, si con este calor... Sí, sí se antoja. Sí. A mí me atoja. Hay que meternos todos peroncuerados. No, no. Si así estamos madreados y esperados, estamos peor. Si así estamos madreados. Si nos metemos en colores todos. No, no me miento. Allí le voy a fallar a la gente. Yo no lo hago. Ay, es que no le ha visto a la timbita a usted. Pero no lo hago. Levántala como si se fue. Ya la vieron. Ya le dieron la pancita. No, pero no lo hago, gente. Yo nomás quiero ver. Yo lo voy a ir y lo me... Ay, don Che. ¿Quién quiere ver? ¿Quién quiere ver? ¿Quién quiere ver? Qué sexy. Eso se está aprendiendo. Es que hay que ser mañoso uno para... Hay que aprender, hombre. Hay que ver cómo ven. Y uno puede... Mira, Ana. Don Che. Vaya, vaya usted. Sí, eso también. No. A la tólaquita. A la tólaquita. Con la escoba le van a dar. Tiene un color. Sí. Por eso. Pero sí la gana. Y la gente. Han enviado 10 chiles. Le enviaron a mí. 10 chiles. Gracias por eso, chiles. A usted le gusta el chile, mándese. A huevo. Ahí estaba pidiendo chiles ya rato. No, pero no. Ahí le mandaron los tres chiles. Gracias por el chile. Está bien, Alex. Tira chiles, tira chiles. Gente, nos vamos a meter más noche. Gente. No, pero la cambiamos en la noche. La lavamos y... Ahí como me voy a ver con usted adentro. No, gente, miren. Yo ya les dije. En la noche vamos a hacer batalla, gente. ¿Diga? Espera, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a probar la sopa? Sí, eh. ¿Vamos a probar la sopa? Vamos a probar. Dijeron por aquí. Permítame. Sí. Wow. ¿Verdad que sí? Oh, that's delicious. Ajá. That's delicious, yeah. Tiene que falta verbi. Verbi ya sacó todo el fuga a los camarones. Wow. Sí. Sí. Vamos a ver si la internet se vuelve mejor, creo que estamos volviendo, ¿correcto? Miren cómo está esta sopa, esta sopa está sabrosa. Es una marisqueada, gente. Es una marisqueada, gente. Vuelve rico. 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 I can see your heart in this. I can check. Esa no es agua. Es que no había agua. No hay agua, por eso que me arreglé. Y lo estoy dejando. Es que no había agua. Se acabó el agua. Hola Jessica, saludos. El Salvador. Ah, es como mi tercera vez estar aquí. Creo que no voy a volver. Ok, vean gente, vean, vean gente. Aquí tenemos la crema. Esta es la crema gente. Está, como dijeron por ahí. Dice, está bien precioso el que está grabando. Si no es cierto eso. Don Héctor, entonces. Don Héctor. Don Héctor es el que está bien precioso. Porque ahí lo ven. Usted, usted está muy guapo. Usted le dieron, Don Héctor está muy precioso. No se le dieron. Ayúdenme. Sí. 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 No, el que está grabando. O sea. No, era usted. Porque él lo estaba enfocando a usted. Sí. Sí. Ayúdenme. Yo sé que después va a tener problemas. Pero no le hacen. Sí. 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 Es crema como don Crema. Sí. Ahorita sí la vamos a bajar porque. Si la voy a bajar. Sí. Si no hay pescado. Sí. Para qué? Don Chepe hay que bajar esto. Sí, pero hay que ir a bajar unos tapitos. Ok. Paúl venga, por favor. Cuidado. No me había acordado acá andaba el vestido este. Sí se prende de bolada. Sí, se prende rápido. Entonces cuando hace eso es porque la crema tiene mucha gracia. Si, quiero esto y lo caliente Y hasta el color cambió, ¿verdad? Si, como ya el color Y ve, gracias, saludos No está caliente ¿A dónde se la vamos a poner? Allí, bájala Para que la tengamos allá más Pero es que si, si no se va a quemar El pecado se va a deshacer Porque ya estuvo bastante tiempo Ya estuvo más de los 5 minutos Saludos Alexander No voy a echar a prender Este gran topón Más y te delante Que delicioso se ve Yo comí Esta sopa Sopa de marisco Wow, ya el toque final se ve Huele y sabe bien rico Esta sabrosa Quedó pero sabrosa Gente, cuánto decían que todos estuvieran aquí sentos para darles un plato Es que así cabe y quedó Es que de verdad No, es que estás No, fíjate que no creo Porque confió en ti Y por eso te hizo la encomienda que tú le hicieras Porque él ya sabía que iba a terminar Iba a terminar ¿Quién la hizo? Sí Me dijo Lo hice Este, si sabes hacerlo Y yo Sí Así pero suelto porque dije yo Ah, como que me tiene confianza Sí Nada más Pero nada, chefe Ya sé que estoy solo bien La carita que pone don chefe Pero es que se me atajaría poner algo allá No sé si encontremos para poner las tortillas aquí ¿Dónde? Ah, sí Papá, ya dato ahorita Con el comadre Yo solo tengo un amor Amor para una sola persona ¿Qué pasó? El comadito No sé Preguntan aquí Yoselin pregunta ¿Qué es eso? Yoselin es sopa de marisco Eso pinta el marisco Ah, yo quiero estar allá andaba la tatavera del chiste en el carro ¿Dónde está allá? No, no ¿A dónde la dejó? ¿A dónde la dejó? ¿En el carro la dejó? Yo me acuerdo que ahí la dejó Nosotros sí tenemos confianza en que se va a quedar así Bueno Si se han dicho confianza en que se va a quedar así Bueno Sí 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 No, pero en esta ocasión me parece bueno que ya no he hecho más asocia Porque la sal ya con ya no es que Es que yo sabía que a la herida Y las Sí Ah, bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Así es, dice Cortés Sí No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Don Chepe Tiene que ver mucho La leña Tiene que ser de un árbol especial O de un cuadro especial Bueno Hay leña buena Sí, hay leña Pero aquí Con cualquier leña Con que encienda Con eso lo hacemos Pero sí hay leña mejor ¿Qué otra? Ah, sí ¿Y por qué para hornear? Para hornear es buena gente miren vamos a tapar la sopita por un rato para que no les entre mosquitas ni nada para mientras haremos los platillos que lo malo mira la gente se está riendo porque hace un poco la sopa quedo como que chumuela y se está riendo mira chumuela chumuela mire chumuela te dijo directo chumuela te dijo yo no contestaste la oya no ya mary así es chuepe es mi papá ya mary porque no no sigue por favor siga a mi papá ¿No te hagan nada? Ah, pero... Ivani, así es. Saludos, Ivani. Saludos Tortuguita Elizabeth, saluditos. Bendiciones. Si quieres decir, estamos así como... como que estuviéramos sacando las cosas naturales. Pues... Mira aquí, mira como que somos niños, mira. Yo vine natural y ya descanso. Ya lo voy a tocar. Te voy a contar, no te cuento. Te lo estoy compartiendo así, relajando. Sí, pues estamos aquí tranquilos. Mira, relajado, es bueno que tengo tiendas. Haciendo videos, mire, platicando con la gente que está en vivo allí. Así es. Riendose de la cazuela como coche. La gente que... La gente que desea estar en una maca de estas allá, solo que se vayan a un parque o... Saludos a Daisy, dicen por ahí, Giovanna. Saludos, sí. No, no, haremos pa' mañana. Saludos de Chicago, le dicen Chepe. Saludos hasta Illinois. ¡Ay! ¿Puedes decir, Chepe, siga contando? ¿Por qué no está contando? No, pues vaya que, por ejemplo, estamos un día de amigos, tranquilos. No, Chepe, no se cae. Ya más tarde vienen los amigos a los a comer, y a los que no se las llevamos. Nosotros somos bien, bien serviciales, la verdad. Yo sí voy a tener que llevar una pa' llevar a alguien. Bien, muchachos voy a dejar sopa. Bien. Bien. Si le piden, pues. ¡Ah! No, aunque no me pidan. No, aunque no me pidan. Yo se las voy a llevar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¿Vos tenés algo que decirle allá a la cámara? Dile algo, gente. ¡Mire! ¡Guau, guau, guau! ¡Aquí está es la vida de El Salvador! No tenemos dinero, pero la pasamos bien. ¿Verdad? 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 Así es, gente. Así. Para la reina. La única. Chefe, ¿cómo no cabemos los dos en la hamaca ahí para platicar con la gente? Bien que sí. Bien que sí cabemos. Venga. Así como está sentado yo enfrente. Así como está sentado usted, yo enfrente. Y volteamos y giramos la cámara. Vaya, Chefe. Elisabiel le dice saludos, don Chefe. ¡Saludos! Compartan. Compartan. Que no hacen sus condiciones. Y saluditos. Así es. Pero. Bien. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos bien. Estamos relajados. Este es TikTok. Vamos a hacer una batalla ahorita. De ahí sí. Ahorita lo que vamos a hacer es servir. Como están ellos todavía. No. Y me sentamos aquí con ustedes, Chefe. La gente quiere vernos lo 2, dicen aquí. ¿Quieren platicar? Que es lo que me siente aquí. Qué es lo que me sentamos ahí. Y mire, mire quién estaba conectada. aquí tiene va a ser una batalla no hay nadie ahorita ahorita no hay nadie pero tiene 300 conectados la melisa dice quiero mariscada venite melisa venite aquí estamos con don Héctor venite cállale venite de una aquí está venite para la calle que hay sopa para todos ahorita venimos ahorita volvemos aquí los esperamos ¿los vamos a estar esperando? estamos si, si, si ahorita le mando un mensaje está bien cualquier cosa llámenos aquí estamos pendientes no es tarde porque la sopa va a ser y para New Jersey no hacen en vivo envíos para allá fíjense que no ahorita no estamos haciendo hasta allá ¿cómo es el weather today? es hot como cada día realmente hot que estén tranquilos allá y nosotros aquí también ahí sí nos están tenis sí no porque si más hay que ver que ayer no te lo invitamos no, sí no, no él se invitó ¿a dónde nos vimos nosotros? no, sí nos vimos a él me dijo que sí sí, me pira bueno, pero sí está bien en la tarde nos esperamos allá en la tarde vamos a subir los platos y vamos a hacer un video adentro aquí estamos bien felices y contentos sí déjame ver sí toca platicar no más chépe mira, aquí estamos platicando ya está la sopa pero yo pienso que ahorita la vamos a servir bien tranquilo y los vamos a invitar a ustedes también cuando las tengamos servidas yo creo que alguien va a venir Melisa dijo que va a venir va pues aquí dijo no sé si dijo va a venir ella dijo que quiere y la Alejandra ya le va salúdame a los mexicanos ya dijo se acaban de ir pero van a regresar ya regresan gente ¿cuánto hemos conectado? ahorita tiene 280 gente como esta esta gente preciosa bonita que los ven de lejos yo sé gente que la mayoría de ustedes ¿a quién esperan? pregunta Giselle ¿por qué no comemos? estamos esperando Giselle otros amigos que van a venir para servirles van a venir nuestros amigos y ya después los vamos a servir a la mesa ahí entró una tal Daisy 4K adentro ahí Daisy 4K comentá y mandó un león para servir vos querés ver la tortuga bañándose tres cuatro ballenas indianas saludos saludos niña estamos aquí ¿qué está pasando aquí? muchos comentarios riéndose saludos de Chihuahua México saludos a Chihuahua México cabrones el rago no invitó a Bessi ¿a quién? a Bessi sí está invitada a Bessi lo que pasa es que ella no ha querido llegar porque a lo mejor está ocupada invitada a Bessi aquí todos estamos con nuestros trabajos te llevas con Bessi todos trabajamos claro ella siempre está invitada a donde sea no puede venir no puede y la todos trabajamos aquí gente claro que no como me la de bloquear a Bessi ahí están diciendo que bloqueemos a la de Bessi para trocar como nunca somos amigos que famoso se ha hecho don José no tanto gente ahí la llevamos ¿dónde han dejado Armando? yo digo que yo no estaría video a lo primer yo si no yo haciendo para mí va así es Yamili así es saludos don José desde España dice Lidia Lidia pero por qué no nos sigue Lidia y la Ale que no iba a llegar también si allá viene de qué parte de Oriente José saludos desde Texas saludos desde Texas saludos hasta Texas yo también voy me esperan dice ¿quién viene? Ross dice saludos desde España Angelina gracias Angelina gracias yo a usted le agradecemos mucho que pase por nuestro lado yo sé que usted es una mujer muy ocupada yo sé que usted es una mujer muy ocupada Angelina pero nosotros aquí estamos esperando Angelina venga cuando venga usted vamos a hacer una sopa así voy a tostar tortillas Angelina para que lo vea la gente que está trabajando sí gente mire hoy estamos a tostar tortillas pero lo que le estaba diciendo es que pongan música Angelina cuando venga le voy a hacer una sopa de esas oye especialmente solo para usted nos quedamos a tortuguitas también no sean así no contestaba no yo creo que está bien la madre sabe que tiene que venir no me lo sabe usted gente si dejando broma una por otra si te quedó bien la sopa si queda buena si queda esa broma necesitamos un amigo para tomar así yo para llevar ocupo unas dos o tres yo lo voy a llevar a soplante yo quiero dos para llevar necesito saber si ustedes quisieran que nosotros fuéramos a llevar una mariscada hasta la barra conteste y rápido el que quiera que vayan no es que quieran aunque no quieran yo voy a ir aunque no quieran yo voy no tengo no tiene bien y hasta en vivo voy lo reto que no tiene vaya si que no voy a tener aquí le mandan le digo aquí le mandan le digo pues estoy diciendo que voy a llevar dos mínimo dice la gente si de ahí se está riendo la gente lo estamos haciendo para que se sientan bien bien gente dije que me da muy calvo quien dice es que ya alumbra a este mi cabeza es que este me quita el pelo mire me quita el pelo pero si está bien pero si es que a mi me gusta andar bien aseado gente no me gusta andar ese pelo grande charraludo sin bañarse vamos por qué no entramos si no vamos a comer no sé por qué tenemos que esperar yo quisiera comer ya ahorita no es que en live vamos a comer para que la gente pues por lo menos por qué no verdad que sí y la verdad un ratito un ratito qué linda de ahí si dicen no esta nació linda no es linda nació linda claro gente es que les voy a contar una cosa miren yo no les quería contar a ustedes pero hoy que ya ustedes están diciendo que de ahí si es linda no gente les voy a decir que su mamá su papá y toda su familia son son galanes ellos no son gente fea tienen mucha gente que es bien parecida de ellos todos parejos todos todos casi ellos no son así feos como yo ni como tortugas son gente hermosa guapas ya no puedo ni escribirles como son gente si no es cierto pues no matarle mintiendo a la gente que es tu familia la fea no no todos son parejos porque yo he visto gente miren nosotros como somos de feo solo nos falta una cola para que seamos monos hola te le saludan aquí de su humilde casa ahí anda la plaga trabajando gente estamos haciendo tiktok estamos ganando hay gente vamos a testar la tortilla enséñale la sopa a la gente vea gente rico 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 sabroso ah ah ahorita vamos vamos a hacer vamos a tener los platos ah jessy ah los vamos a desir en estos platos si 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 quieres te lo reciciamo cuando te lo reciciamo cuando te lo reciciamo si y ya y vamos a tortugiarlo si y y la tortugia es tan buena jessy gente y preguntan quien lo hizo dice la hizo jessy la sopa jessy la hizo vea gente jessy no la quiere tostada si vaya por eso y porque los dedos que le quedan como quiere cuando tomar o usted lo va a comer si y porque así es como manolita que ellos cuando vengan calienten la sopa dice pero yo si voy a querer dos para llevar si me los prepara deis y de una vez para llevarlos de una vez si 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 quiere deis los prepara de los dos patos si tiene los para llegar pero voy a llegar haciendo ruido no digo para que para que le dee tiempo para que el otro salga una nomás así una nomás a gente miren ahorita vamos a tostar la tortilla gente que 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 dice no no los escucho No, yo te pongo en el círculo. A ver qué dicen. Ojo, aunque siempre se van a tomar agua. Yo las mías bien cabalas. ¿Dónde anda Don Chepe? Chepe. ¿Qué lastimó aquí? ¿Cómo? Yo no sé si tan caro, qué caro sea esto. Gente, vamos a hacer esto ahorita. Yo no sé qué. No sé si tan caro. Está bien. Ay, no sé si. ¿Qué es lo que está bien? Esa. ¿Y ya está lista? No, hombre, que le voy a dar vuelta. No, no, no. No, 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 no. 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 Ay, sí les tocó pesado en el Sol. Gracias. No, 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 no. Y otra, pues. Ah, tengo unas siete vueltas. Ya con otras diez, señor. Sí, hombre. Ustedes están a comer la pared. No, no. La hicimos para los dos, pero igual no se llama. La que venía quebrada. La que venía quebrada. La que venía quebrada. ¿Qué pasó? Nada. Que se andan riendo, pues. Pueden entender que la gente también se quede a reír. Míjese, míjese. Míjese, 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 míjese. Nosotros aquí, nos reímos de nada. De la nada nosotros reímos. Nosotros no reímos de la nada, gente. ¡ Kentucky. De ahí. Le puse de la sopa. ¿Ah? Ah, yo puro camarón, por favor Gracias Qué calor Qué rico está dentro No Qué bonita quedó la casa de Chepe, dicen Y los Gómez se fueron, sí, pero ya van a regresar un poco, ahorita no Más tardecita, van a regresar ¿De dónde son? ¿De El Salvador? Sí, llega mucho A ver, si vos veas siempre... Qué calor Eso no me gusta ¿Ah? Si le marco No me gusta cuando le marco a alguien y no me contesto Dicen Oh, ¿eres de Don Chepe? No, miren aquí está en la batalla, aquí está ahí Eh, caliente Marcos Hace mucho calor y en abril, peor está, ¿no? En abril Dicen que el abril es el mes más caliente Ah, calor No, pues sí, pero afuera Ah, gracias Yamile Yamile José y tú son amigos de aquí de USA o se conocieron en el 4K Aquí nos conocimos en El Salvador ¿Qué tal? Sí Sí, poco, no me des mucho Eh, no me des mucho Ahí está Ahí está Hola, gente Hola, gente Y esto, vamos a echarle de esto, gente ¿Estas cucharas nuevas? No No Este es un cucharón ¿No? Este es un cucharón Este no si yo soy el hijo de Chepe si yo soy el hijo soy el hijo y esta cucharita tan chiquita usted dijo que eran grandes dijo que eran grandes no, las cucharitas esas de plástico no, no, no usted va a comer con tortillas no, yo no yo tampoco para que tostamos tortillas si nadie me va a comer Lupita le dice que la quiere mucho si te quiere mucho gracias gente miren el hijo ya lo conocemos se llama Jonathan y nomás un hijo puede tener vean gente lo que se va a comer Chepe vean gente ahí nomás ajá se va a poner pero fuerte que rico es de esta sopa y volví la cámara para que la gente lo vea porque vean a la Daisy la gente quiere ver a Daisy a Daisy la vamos a ver voy a ver que he resaltado la chale bastante saludos a mí me gusta saludos Lupita gracias por seguir a vos si quiere cortámonos pica pica el que le echó de eso ajá ajá pero sabes de qué tengo ganas de algo como de un como de sola hola hoy Chepe ¿quién está ahí? a Lidia ajá llegaste Lidia gente llegó Lidia la grabo gente vea quién llegó ya apenas nos estamos sentando véngase ¿cuántas son? andan andan tres ellos allá llévalos y que ellos te digan qué cantidad quieren bueno y este y este cómo se va a es que esto estuvieron aquí no estuvieron aquí no sé que tienen una algo ahí pásenla mija siéntese 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 oye ya lo desconectamos o qué gente es que tiene mucha gente conectada gente nos vamos a desconectar porque acaba de llegar mi visita no de vera Lidia tengo ahorita tengo doscientos y tanto mira pues doscientos y veinte más no sé qué desconectarme cuando tengo mucha gente pero ahí quédense hay quédense gente viendo o si quieren quedar gente hay quédense que diga la gente no y yo dije y yo dije van a estar los niños dijeron que ya vienen pero no creo la Jessica ¿qué pasó? entonces el nano va a grabar ahorita entonces ellos tú sabes está buena bueno vayan a decirle lo que ustedes más o menos se toman y que se los eche ya lo que quieran camarones o algo mira mira para mí si puede hacer la sopa está rica tomada claro yo sí yo sí tengo tiktok gente si tengo vamos a poner un patito para que pongamos no pere de dios que no va a caer más que tengo una gran torta de chile vaya un hueso hay hay tortillas que quieran también hay tortillas eso sí yo les recomiendo que está bueno pero picoso sí está picoso está picoso está bien está bien está bien está bien está bien niña Lilla de saludos le dicen aquí vea vea aquí está una luna famosa es que ya saben que es famosa hoy llegaron dos personas famosas de la casa y a Lidia y la Deysia la famosa ¿de adónde? se reconectan 400 niña Lidia pero como dice la Lidia que aquí está con toda la familia claro síganme está bien así porque no se vea no es eso no es eso no es eso no creo que me vean comer está la gente yéndome comer como si quieren ver eso se me jodan yo no sé pero si pica no es si está bueno un poquito aquí voy a sacarle para que de chile échale vea para que me caiga yo me lo escucho le dio pena dice no no lo he hecho a todos gracias besitos bebé besitos dice chepe yo los veo no los regalo yo los vendo enfócalas que no le dé pena a todos no le dé pena pero tampoco sí que la gente piensa en otra cosa porque no me toca a mí ¿por qué? va quieren ver a la ajá ya sabe como acá la de ahí si gente y hasta aquí está la Lidia la Lidia de ¿cómo se llama? aquí estamos en familia gente vea no tenemos que importar aquí ah creo que aquí está armando creen que está creen que está la figura esa dijo paternal ¿en qué casa están? preguntan en la casa de ni a Lidia ya está por ser tu casa no te preocupes ni a tú salen saludos besos gracias es que la sopa está buena pero que el calor está está más rico ayuda bastante aquí está la es que la gente es que la gente es bien tremenda oye oye pero como dicen es cierto que la gente pues o sea como lo ven ya tiene dueño dueña que mal no fue tan buena no fue tan buena las cosas están don oye no tengo no tengo no tengo estilo cululo no sé no sé yo tenía no había visto la casa que está saliendo de papá de Nancy bien bonita ahí te hablan y saludos saludos y la le pico ahí también échale le pico ¿tambá algo ahorita también? sí la verdad la dieta entra de chandre hola ¿cómo están? aquí entretenido comiendo ¿por qué no le gusta esta? no le dicen ¿qué? ¿languasta? ¿languasta? ay pero es que es cuca la cuca ¿cuál es la cuca linda? una ¿esa mía? esta quizás no no esta no esta es la cuca pero que es la jaiva no no la cuca es así una blanca una blanca pero va a fachada aprovecho gracias que rica sopita hay que ir para las que no las ponan usted cringó no 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 esta es la cuca ¿no? no esta es la nueva aunque la cuca son valentíes a esta esta es una almendra al meja 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 si es que los camarones están buenos pero yo siento mejor las dos la verdad renovado le mando nueve rositas gracias renovado las flores me voy a llenar como no le vinieron a la flores a maría ni agua no si esto se come mañana voy a estar entre mi tía y se come en el espino ¿qué sabor le hace? al mar al mar si tortuguita él es su papá no soy su abuelo no es mi papá si Naomi dice tengo hambre no me había dado cuenta renovado le mandó 28 gracias renovado renovado aquí tenemos a la chiquilinza y le quería mandar también un ramo un ramo bochón saludos lo manda aquí a mí saludos renovados el regalo que lo manden aquí ya se queda en casa ahí va el ramo bochón vea 6 7 que lo vea Daisy gente no sería malo que lo manden para otra sopa y no sería malo que lo manden para otra sopa no se gasta mucho ahí va otra vez vean 20 gracias 30 vean 30 más 10 20 ese era un 40 1 por 31 41 le mandó a ver gente quien le manda más a la de Daisy es cierto gente bien que llegó Peñeco ¿cómo tú ves? ¿la ves? bueno estamos allá afuera ¿a dónde andamos? no a la de en el ticto aquí en el vivo saludos desde Guate saludos hasta Guate es que yo andaba trabajando no llevo a celular la gente estamos en vivo no porque le damos una plática mejor la gente te vamos a extrañar te vamos a extrañar no te vayas no te vayas déjame meter a este es un ajú no la de vos la de vos vos deberías devolver al canal ay no hay cuatro patas que le quedan también tiktok no es para ustedes así es maripolas ya que no conecta ahora está abierta la Lidia no, porque está abierta de las 7 en adelante es que ya sabe la hora de 6 a 7 no, de 7 a 12 ya, no, tampoco es que Lidia sabe la hora que tiene y yo ni eso sé aquí la tiran más o es que lo que lo conectamos a las 5 o de hecho a las 7 están trabajando todavía créeme sí, a la noche tampoco lo peligro ¿por qué? échale ahí cebollita así con el lado esta es Verónica esta fue la Verónica la otra vez dice Don Chepe, Don Vito a la playa estoy en El Salvador ¿se acuerda de Verónica? ¿verónica cuando vamos a la playa? ¿ya está Verónica? y ahí está ¿cuándo vamos a la playa? mañana ¿cómo te pones deliste? con una buena mujer va a ir la mujer corriendo yo de pasada no, pero está pediendo esto a poder pero es lo más malo vamos Verónica juegas ya anda ahí el tono vamos a la playa mañana voy a la playa Juanis agudo no tiene malos gustos la reina Bessi dicen ¿por qué dicen eso? la voy a llevar a los culietas acá van los días de esto ¿qué tal estuvo el video? espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!